Mira, me encontré tus libros de colorear y te hice una sorpresa. Casi no me salí de las líneas, pero no sé por qué los tenías vacíos. ¿Te gusta? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? No, si no te gusta es que no pasa nada. Igual ya pinté otros dos. O sea, si no te gusta es que lo puedo volver a hacer. Tiene muchas páginas de igual manera. ¿Por qué lloras, Ana? ¿No quieres dibujar conmigo? ¿Puedo hacerlo de nuevo si no te gustó, Ana?